Esto es todo lo que el mundo espera de una estación de servicio, que sea moderna y funcional, que tenga combustibles y lubricantes de máxima performance, y que ofrezca siempre la mejor atención. Agronorte crece para estar a la altura de sus clientes, con servicios de cafetería y kiosco. Estación de servicio Agronorte, Humberto Primo y Belgrano, en Poano. Y luego de la presentación de Carlos Valle, la tercera es la vencida. Dos domingos sin fútbol, el tercero sí se pudo jugar, y aquí en el Evaristo García, Poan Fútbol Club recibía a un Racing que no ha tenido uno de sus mejores años. En tanto, el Fara buscaba integrarse entre los nueve que estén en la liguilla. La primera del partido sería para Poan Fútbol Club. Peina Gonzalo Gil, la recibe Juan Manuel Ibarra, y este remate que el arquero Arias le dice que no. La réplica de Racing con este remate desde lejos de Echaide, que sería también decisivo en el partido, pero muy bien atajando Martín Ibarra para negarle la apertura del marcador a la gente de la estrellita. Vamos, vamos, dice Martín, sacando a su equipo que necesitaba sí o sí tener los tres puntos en esta fecha. Tiro largo para Juan Manuel Ibarra. La mueve el goleador para Fernando Lucas, que lanza este centro, y Franco Besada, que no podía, ante la mirada atenta de Arias, que ya se estaba transformando en el héroe de Racing Club. Tiro libre para la estrellita, Barat Cabal, que intentaba, y el disparo que pasaba muy cerca. El Fara se defendía muy bien, apretaba en todas sus líneas, y no dejaba mover al equipo de Eduardo López. Nuevamente, Juan Manuel Ibarra y Fernando Lucas, haciendo una muy buena combinación. Centro de Lucas, y el cabezazo de Gonzalo Gil, que pasa muy, pero muy cerca. Fricción, pelea en el medio campo. La gana Tyson Herrera, se la da Echeide, y golazo del volante de Racing. Una volea perfecta del número ocho del equipo de Eduardo López, para poner las cosas uno a cero, en favor de la visita, que si bien no había hecho mucho hasta el momento, estaba ganando este partido. Otra vez, el pase, levanta la pelota, y esa semivolea, para clavarla cerca del ángulo izquierdo de Martín Ibarra, que nada pudo hacer. El Fara trataba de despertarse, se sintió herido en su amor propio, y se perdía esta. Juan Manuel Ibarra, y sacando como podía, la gente de Racing. Tiro libre para el Fara, Fernando Lucas, por lo bajo, recupera la pelota. Franco Besada, lo ve a Lucas que vuelve a su posición, va a ir para él la pelota. Otra vez, Lucas que levanta, peina Gonzalo Gil, y Juan Manuel Ibarra, con un disparo impresionante. Pone las cosas, uno a uno, el empate Faraón, no se hacía esperar. Eran los 27 minutos del primer tiempo, y el Fara empataba el partido. Bien por el Ruso, bien por Puan Fútbol Club. Nuevamente, la pelota de Fernando Lucas, la peina Gonzalo Gil, y ahí está. Juan Manuel Ibarra, que con su zurda matadora, pone las cosas uno a uno. La oportunidad ahora para la gente de Racing, que mueve en el medio campo. Toquecito va, toquecito viene, le queda a Salomón, y saca este remate, que tapa muy bien el arquero Martín Ibarra. Indicaciones de Horacio Gasolini para sus dirigidos, porque quería asegurarse los tres puntos. Remate de Gonzalo Gil, no llega Juan Manuel Ibarra, antes sí Jesús Arias, que ya era la figura. La pelota, casi llegando a los 36, llega esta acción. La pelota al área, la desvía con la mano el jugador Galvez, y el árbitro Claudio Cejas, que no duda en cobrar penal para la gente de Puan Fútbol Club. Pese a las quejas de Racing, explicando Cejas el por qué cobró penal, y Juan Félix Blanco, que lo cambia por gol, y el Fara ahora se ponía arriba. Así se tiene que jugar, dice Gonzalo Gil, a sus compañeros, y por supuesto, estaba haciendo las cosas mejor Puan Fútbol Club. Racing igual seguía intentando, pese a que el Fara trataba de defender lo mejor posible. Le queda esta pelota a Barad Cabal, la pelea el pelado. Y es lateral, el rebote le queda a Matías Lacear, que saque a este potente remate, que controla muy bien el arquero, el número uno del Fara, Martín Ibarra. Final del primer tiempo, el Fara estaba ganando 2 a 1 su partido. Soy Juan Blanco y este es el segundo tiempo de Racing y Puan. Y precisamente Juan Félix Blanco nos daba el inicio del segundo tiempo, donde Puan Fútbol Club seguiría siendo el que intentaba, el que quería llevarse los 3 puntos del Evaristo García ante Racing Club. La pelota que le queda al Jope Calvo, toquecito para Juan Félix Blanco, y este remate que pasa muy cerca del arco defendido por Arias. Fernando Lucas con otro centro para buscarlo a Gonzalo Gil, el despeje de la gente de Racing, y nuevamente recuperando la pelota el Faraón con otro pelotazo. Esta vez para Juan Manuel Ibarra, que encara y no puede con el arquero Arias, que es el único encargado de que Racing no esté perdiendo por más. Trata de salir Racing, trata de jugar, pero el Fara sigue presionando, sigue buscando. Ahora Juan Manuel Ibarra saca esa pelota. Franco Besada y este centro que termina en el techo del arco, casi, casi, casi la tuvo Juan Fútbol Club. Otra vez Fernando Lucas ganando por su sector. El pase atrás trata de salir Racing, no lo hace de la mejor manera porque seguía teniendo la presión del equipo de Horacio Asolini que buscaba sellar este partido. Juan Manuel Ibarra, una más del delantero, muy, muy, muy cerquita, besando el palo se fue ese remate. Se lamenta el ruso goleador que ya tiene 291 goles en la liga. Lo mejor de Racing fue esta acción que comienza para Cabal y termina rebotando en la mano de Cristian Dini y el árbitro Cejas que cobra nuevamente penal y la amarilla para el defensor Faraón. Héctor Tyson Herrera sería el encargado de ejecutarlo al otro palo de Martín Ibarra y el gol del empate para la gente de Racing. Gonzalo Gil va a recibir la pelota. Terrible, falta al delantero Faraón. Cejas que cobra, pese a las quejas del agente de Racing que decía que el goleador del Fara estaba agarrando. Nuevamente vemos la acción. Sí, fue falta. Centro de Fernando Lucas. La cabeza precisamente de Gonzalo Gil. Y el 3 a 2 de Puan Fútbol Club. Así lo festeja. Se lo dedica, por supuesto, a Fernando Lucas. Sí, Fernando, este fue tuyo, ¿eh? Vos me la pusiste justito a la cabeza para que yo hiciera el gol. Ahí está la repetición. La cabeza de Gil arriba para ganar y poner las cosas 3 a 2 en favor de Puan Fútbol Club. Luego quedaría tendido en una jugada un tanto extraña. Queda golpeado Gonzalo Gil. Lo van a ver. Se acerca el árbitro Cejas. Comienzan las discusiones entre la gente de Puan Fútbol Club y la gente de Racing. Finalmente, más allá de las discusiones, algún que otro empujón. No pasó nada y no hubo tarjetas. El primer cambio en Puan Fútbol Club a la cancha Romero. Sale Besada, 13 por 7. El cambio de la gente de Puan Fútbol Club, la gente de Horacio Asolini. El mismo cambio para la gente de Racing. 13 por 7, a la cancha Benjamín Zapata. Se retiraba Matías Lacear. Otra pelota para el Ruso Ibarra. Taquito el centro. Y Gonzalo Gil, que se lamenta por esta acción. Otra oportunidad para el Fara, el Jope Calvo. Con este centro para Juan Manuel Ibarra, que no pudo conectar. Y por eso se salvaba Racing. La mejor de Racing fue esta. Toquecito. Ahí va Barat Cabal. Se la devuelve Barat Cabal a Matías Mendoza. Que por poquito, por poquito, no pone el empate en el partido. De todas maneras, Puan Fútbol Club era mucho más que su rival. Y si bien no pudo concretar todas las oportunidades que tuvo. Como esta, que se pierde el hueso Gil. Que se queda lamentándose. Si bien no pudo concretar todas las posibilidades de que dispuso el equipo de Asolini. Terminó ganando este partido. Así lo marca el árbitro Claudio Cejas. Final, final del partido. Victoria de Puan Fútbol Club. Juan Manuel, ganaron un partido que se les complicó por momentos. O me pareció a mí. Sí, sí. No estamos jugando bien. Lo complicamos nosotros. Es la realidad, lo que nos viene pasando últimamente. Así que bueno. Sufriendo para ganar estos partidos. Así que bueno, no sé. Faltó la puntada final en algunas jugadas. Sí, sí. Es la culpa siempre de nosotros, delanteros, que lo derramo. Es así. Hueso, ¿cómo lo festejaste, eh? Al tercero. Sí. Se les está complicando. Es como que le falta esa puntadita final. Sí. Estamos luchando. Estamos muy irregulares. Y nos cuesta, como vos decís, nos cuesta. Llegamos al gol y siempre pasa algo. Pero bueno, estamos metiendo muchos sacrificios, muchas ganas. Por eso, por ahí, a veces cuando se nos da un poquito de suerte, uno dice, un gol es desahogarse. Y bueno, por suerte pudimos remontarlo y sacar el triunfo. Lo que te voy a preguntar, ¿eso fue falta? La que te hicieron de que después termina siendo el tiro libre. Sí, sí, full. Sí, sí, porque me engancha justo en los dos pies. Yo voy retrocediendo y si bien es fricción, pero es full. Claro. Y ahora, ¿cómo ven el próximo partido? Que es el más difícil. Porque bueno, ahora faltan ver los resultados, ¿no? Pero estarían todos con 35. Están ahí. Y con un empate lograrían estar en la liguilla. Pero es Deportivo Sarmiento. Sí, seguro. Es difícil. Nosotros, por más que sea Sarmiento, que sea que sea, si no hace difícil todo, somos conscientes de que no estamos en nuestro mejor nivel. Pero bueno, de esta forma se sale adelante. Trabajando, metiéndole fuerte. Y bueno, estamos confiados que podemos ir a sacar un buen resultado allá.